Un sueño acariciado. El deseo de Tamara Falcó de ser madre. Este anhelo ha sido una constante en su vida, un faro que ilumina su camino y le da propósito. Tamara Falcó, una querida figura pública, siempre ha mantenido cerca de su corazón el sueño de ser madre. A lo largo de los años, ha compartido abiertamente sus pensamientos y sentimientos sobre la maternidad, mostrando una vulnerabilidad que ha tocado a muchos. Esta aspiración profundamente personal refleja su anhelo por las alegrías y la satisfacción que conlleva criar a un hijo. Para Falcó, la maternidad no es sólo un deseo, sino una vocación, una llamada a nutrir y guiar una nueva vida. El deseo de Falcó de nutrir y guiar una nueva vida dice mucho de su naturaleza compasiva y su disposición a abrazar la experiencia transformadora de la paternidad. Su capacidad para empatizar y conectar con los demás es una cualidad que muchos admiran y respetan. A lo largo de su vida pública, Falcó ha navegado las complejidades de la fama con gracia y autenticidad, sin rehuir nunca compartir sus sueños y aspiraciones con el mundo. Su honestidad y transparencia han sido un faro de luz para muchos, mostrando que es posible ser auténtico en un mundo a menudo superficial. Su apertura sobre su deseo de ser madre ha resonado en muchos, fomentando un sentimiento de conexión y empatía entre quienes la admiran. Esta conexión ha creado una comunidad de apoyo y amor que la rodea, dándole fuerza y ánimo en su viaje. El viaje de Falcó hacia la maternidad es un testimonio de su espíritu inquebrantable y su creencia en el poder de la esperanza. Cada paso que da hacia este sueño es una muestra de su determinación y su fe en que lo mejor está por venir. Su determinación para superar los desafíos y perseguir sus sueños sirve de inspiración a innumerables personas que se enfrentan a sus propios obstáculos. Falcó nos enseña que, con perseverancia y esperanza, cualquier sueño es alcanzable. Al embarcarse Falcó en este nuevo capítulo, lo hace con el apoyo inquebrantable de su familia y el amor y la admiración de sus fans en todo el mundo. Este apoyo es un pilar fundamental en su vida, dándole la fuerza necesaria para seguir adelante. Su historia nos recuerda que los sueños, por muy desafiantes que sean, siempre vale la pena perseguirlos, ya que es en la propia búsqueda donde descubrimos nuestra fuerza, nuestra resistencia y nuestra inquebrantable capacidad de amar. En cada paso del camino, encontramos nuevas razones para seguir adelante y nuevas formas de amar y ser amados. Abrazando nuevos horizontes, un enfoque holístico de la fertilidad. Este enfoque no solo se centra en los aspectos físicos, sino que también abarca el bienestar emocional, mental y espiritual. En su búsqueda de la maternidad, Tamara Falcó ha optado por explorar nuevas vías, adoptando un enfoque holístico de la fertilidad que prioriza su bienestar. Este camino le ha permitido descubrir prácticas que nutren su cuerpo y su alma. Este enfoque, que se caracteriza por su naturaleza integral e individualizada, pretende abordar no solo los aspectos físicos de la fertilidad, sino también las dimensiones emocional, mental y espiritual. Tamara ha encontrado consuelo y fuerza en actividades como el yoga y la meditación, que le ayudan a mantener un equilibrio interno. La decisión de Falcó de adoptar un enfoque holístico, refleja su profunda comprensión de la interconexión entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Al integrar estas prácticas en su vida diaria, ha podido cultivar una mayor paz y claridad. Al abordar todas las facetas de su bienestar, crea un terreno fértil para la curación, el crecimiento y la realización de sus sueños. Tamara ha encontrado que actividades como la jardinería y el tiempo en la naturaleza son esenciales para su bienestar general. Este enfoque suele implicar una combinación de terapias tradicionales y complementarias, adaptadas a las necesidades únicas de cada persona. Desde la acupuntura y los remedios herbales, que han sido utilizados durante siglos, hasta las prácticas modernas de bienestar. Hasta las prácticas de atención plena y el asesoramiento nutricional, cada elemento juega un papel crucial en la creación de un entorno propicio para la fertilidad. La atención plena ayuda a reducir el estrés, mientras que una nutrición adecuada asegura que el cuerpo esté en su mejor forma. Los tratamientos holísticos de fertilidad pretenden restablecer el equilibrio y la armonía en el cuerpo, creando un entorno óptimo para la concepción. Tamara y su pareja también han encontrado apoyo mutuo en este viaje, fortaleciendo su vínculo mientras exploran estas prácticas juntos. La apertura de Falcó a explorar estos caminos alternativos, subraya su voluntad de aventurarse más allá de los métodos convencionales, y abrazar la sabiduría de las antiguas tradiciones de curación. Visitar mercados tradicionales y retiros de bienestar, le ha permitido conectar con culturas y prácticas ancestrales. Su viaje sirve de inspiración a otras personas que buscan navegar por las complejidades de la fertilidad, animándolas a explorar todas las opciones disponibles y a crear un enfoque personalizado que honre sus necesidades y valores individuales. Tamara ha encontrado una comunidad de apoyo que comparte sus experiencias y le brinda esperanza y fortaleza. Navegando los reveses con gracia. Un testimonio de la resiliencia de Falcó. El camino de Tamara Falcó hacia la maternidad no ha estado exento de desafíos. Como muchas otras personas que anhelan concebir, se ha enfrentado a reveses que han puesto a prueba su determinación y la han empujado a buscar en lo más profundo de sí misma la fuerza y la resistencia. Uno de estos reveses fue la experiencia de Falcó con la naprotecnología, un tratamiento de fertilidad basado en los principios de la planificación familiar natural. A pesar de sus esperanzas y de los esfuerzos de los profesionales médicos, este método no dio lugar a un embarazo para Falcó. Sin embargo, fiel a su carácter, Falcó afrontó esta decepción con gracia y una visión filosófica. Reconoció que el viaje de la vida no siempre es lineal y que algunas cosas no están destinadas a ser, al menos no de acuerdo con nuestros propios plazos y expectativas. La capacidad de Falcó para aceptar este revés sin perder de vista su sueño, dice mucho de su fuerza interior y su fe inquebrantable. Su experiencia sirve como un poderoso recordatorio de que los reveses, aunque dolorosos, no nos definen. Ofrecen oportunidades de crecimiento, autodescubrimiento y profundización de nuestra empatía hacia otras personas que se enfrentan a retos similares. Sección 4. El amor feroz de una madre. El abrazo protector de Isabel Preissler. A lo largo de la trayectoria de Tamara Falcó hacia la maternidad, una constante ha sido el inquebrantable amor y apoyo de su madre, Isabel Preissler. Desde los primeros días de su carrera hasta los momentos más íntimos de su vida personal, Isabel ha estado allí, ofreciendo su guía y su cariño incondicional. Figura de renombre por derecho propio, Preissler ha defendido con fiereza a su hija frente al escrutinio, a menudo intrusivo, de la opinión pública. No es fácil ser una figura pública, y menos aún cuando se trata de asuntos tan personales como la maternidad. Isabel ha demostrado ser una madre leona, siempre lista para proteger a su cría. Reconociendo la inmensa presión a la que se ve sometida Falcó para concebir. Preissler ha instado públicamente a los medios de comunicación y al público a respetar la intimidad de su hija y a abstenerse de hacer preguntas o pronunciamientos insensibles sobre su vida personal. En varias ocasiones ha tomado el micrófono para pedir respeto y comprensión, subrayando la importancia de la empatía en estos momentos delicados. La postura protectora de Preissler nace de la profunda comprensión que tiene una madre del peaje emocional que las expectativas sociales pueden suponer en el camino de una mujer hacia la maternidad. Isabel sabe que cada comentario, cada mirada, puede afectar profundamente a su hija y por eso no duda en intervenir cuando es necesario. Reconoce que el camino hacia la paternidad es profundamente personal y que la experiencia de cada individuo es única y debe tratarse con sensibilidad y respeto. Isabel ha hablado abiertamente sobre la importancia de permitir que cada mujer viva su proceso sin presiones externas, destacando que la maternidad no es un destino obligatorio, sino una elección personal. La defensa a ultranza que Preissler hace de su hija pone de manifiesto el profundo vínculo que las une y el apoyo inquebrantable que caracteriza su relación. Este vínculo no solo se ve en los momentos de adversidad, sino también en los de alegría y celebración, donde Isabel y Tamara comparten risas y recuerdos entrañables. Sus actos sirven como un poderoso recordatorio de que las madres harán todo lo posible para proteger a sus hijos y abogar por su bienestar, incluso ante el escrutinio público. Isabel Preissler es un ejemplo viviente de la fuerza y el amor incondicional de una madre, recordándonos que sin importar las circunstancias, el amor maternal es una fuerza imparable y eterna. Sección 5. Encontrar el humor en el camino. La respuesta desenfadada de Tamara. En un testimonio de su resiliencia y su capacidad de encontrar el humor, incluso ante la adversidad, Tamara Falcó respondió a la defensa pública de su madre con un comentario desenfadado que revelaba su ingenio y gracia característicos. En lugar de rehuir el tema o ponerse a la defensiva, Falcó sugirió con Sorna que tal vez su madre debería hacer caso a su propio consejo de abstenerse de hacer declaraciones públicas sobre su vida privada. Esta respuesta humorística, pronunciada con calidez y afecto, dice mucho del estrecho vínculo que Falcó comparte con su madre. También pone de manifiesto la capacidad de Falcó para abordar temas delicados con gracia, humor y una sana dosis de autoconciencia. La desenfadada respuesta de Falcó sirve para recordar que incluso en medio de circunstancias difíciles, el humor puede ser un poderoso mecanismo de afrontamiento y una forma de mantener la perspectiva. Su capacidad de encontrar alegría y risa ante la adversidad es un testimonio de su fuerza, su resiliencia y su espíritu.